Manu Brea. ¡Angelete para los amigos! Ya no vuelven los tiempos de entonces, ya no tengo ilusiones de aquellas. Ni hago aleluya, ni hago comedia, ni hago cantar y... ...pa cantar los aleluya. Aquí le tenemos, Angelete, 95 años. Está recitando ahora el Cristo bendito, porque él empieza a recitar y no para. El tío se sabe 18 poesías de Gabriel y Galán. Las tiene apuntadas las que se sabe aquí en la lista. Sigue ahí recitando porque a él le encanta. Y además, como veis, todo encastuvo. Es un señor que lleva toda la vida viviendo en Pescueza. Nació en esta misma calle, en la calle Aceña, pero unos números más arriba, en el 33. Sin embargo, pues a la 3 de la vida, al final, también se fue a vivir al número 7 de esta misma calle. Ha pasado, como decimos, toda la vida en Pescueza. No, aquellos dos años y medio, atención, dos años y medio de Mili, que tuvo que hacer en el 46. Ya sabéis, eran otros tiempos. Y aquí está recitando a Gabriel y Galán. Aquí está el tío, ¿no? Para, él sigue, él sigue, sigue. Yo leí y después... Ángel, qué bien recita usted. ¿Sí? Qué bien recita usted. ¿Qué bien recita usted? Sí, sí. Bueno, ya vio. Pero igual, estupendamente. Bueno, bueno. Dice Lola que a lo mejor el secreto de conservarse tan bien y con la cabeza tan amulada, a su edad, quizás sea la poesía. Porque usted me ha dicho un secreto cuando le he preguntado antes de esta conexión en directo. Le he preguntado cuántas veces usted repasaba mentalmente la poesía. ¿Qué me ha dicho usted? ¿Cuántas veces pasa usted mentalmente estas poesías? Hombre, esta no mucho. Esta es que es larga. Bueno. Pero bueno, ¿sigo o no sigo? No, no, no. Ahora usted le contesta a mí. Luego recitamos. No, no, no. Cuénteme, cuénteme. ¿Cuántas veces repasa usted mentalmente estas poesías en su cabeza? Concho. Muchas. Pues hace mucho tiempo que no. Porque a lo mejor estoy acostado y me acuerdo de una y la recito. Y haciendo las cosas en casa. Bueno, lo que voy a hacer. Y esto solo y algunas más esto. Pero aquí como a la gente no le llaman ni nada. No llaman a nadie. Bueno, ¿qué recitamos una poesía? No, no, no. La gente no. ¿Y hoy le llama a la tele? El clavín. El recite. El clavín. Usted se ha hecho, usted se ha hecho, usted se ha hecho, claro, ha visto, se ha hecho famoso en el clavín usted recitando ahí en el Día de las Letras Extremeñas y hoy está aquí en la tele en la puerta a su casa. No, y cuando voy a Cáceres voy a salir, mira. Claro, porque esta, esta, que yo la llamo el callao, la callada, ¿verdad? La callada, ¿verdad? La dio a mí. ¿Quién se la da usted esta cachera? El alcalde de Cáceres. Ahí estamos, en persona, Luis Alaya. ¿Por qué te la dio? El Día de los Reyes por recitar una poesía de Gabriel y Galán. Claro. Que es, la poesía se titula, Adiós. Adiós. Las tienen todas aquí, las 18 que se sabe, aquí apuntadas, ¿sabes? Él también mentalmente repasa, pues no, pues me sé esta, me sé esta, me sé esta. Y a usted, ¿quién le metió este gusto de la poesía de Gabriel y Galán en el cuerpo? ¿Qué? ¿Quién le enseñó a usted la pasión por la poesía? Pues que me gusta, la que me guste me la aprendo, pero si no me gusta, no me la aprendo. Muy bien. Dime, Juan. Oye, Angelete sabe muchos poemas en castúo y sabe muchas palabras extremeñas, pero vamos a ver, ¿él sabe qué significa la palabra viral? ¿La tiene él en un poema? Me he ponido. Viral. Me parece a mí que no. Usted, Ángel, me dice Juan Pedro, que por cierto le conoció ayer a Juan Pedro, antes me ha confundido contigo, pero bueno, Juan Pedro lo conoció a usted ayer. Me dice usted, me dice Juan Pedro, que usted se sabe muchas palabras en castúo, ¿a que sí? Muchas en castúo. Pero la palabra viral, que es una palabra castellana, por eso dice. Viral. 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 ¿Usted sabe qué significa viral? Viral. 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 Viral es todo lo otro. Pues sí, por ahí va, Viral, lo que sea. Y usted se ha hecho viral, usted se ha hecho viral por recitar esta poesía. Fíjate lo que decía, él se ha hecho famoso. Dirán directo lo otro, pero no, no es así. Él se ha hecho famoso con esta poesía de Gabriel Galán, que me decía que la pasión por la poesía se la pasó a usted un maestro, que usted tenía nueve años, don Emilio, que vivía en aquella casa de allí. Vivía en aquella casa de don Gómez. Y a ustedes le prestaba los libros, ¿verdad? Y ustedes firmaban ahí para que ninguno se los quedara, porque solo había dos libros. Dos libros gordos de Gabriel de Galán. Y la que no venía en un lado y a otro. ¿Y usted? Yo luego después... Y otros dos libros que tengo yo ahí, me los ha regalado uno de aquí, que es maestro, del pueblo. ¿Anda? Venancio. ¿El Venancio? Me los ha regalado. ¿Usted me ha dicho que usted...? Y tiene ahí la firma suya, cuando me los ha regalado. Vale. Pues todo esto del libro de Venancio, estoy a recitar ahora, si no me equivoco, El Embargo. Ah, bien. El Embargo, que es muy famosa, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es tan famosa como usted, esa poesía. Muy famosa y además que tiene mucha importancia. ¿Por qué? Y yo me aprendí muchas poesías que se asimilaban un poco a mi ser. Cuéntasela a todos los extremeños que están viéndole. Ahora mismo eso... Recite la poesía esa. Esa. Venga. Y aquí, con Angelete, el trovador de Pescueza, nos despedimos. Y está, por supuesto, El Embargo. Bueno, qué maravilla que este sábado pudimos celebrar de gente como Angelete. Fueron más de 30 personas. Gracias.